165 sillas blancas con 165 rosas que simbolizan las vidas de los 165 integrantes del personal de la salud que según los sindicatos han fallecido a lo largo de la pandemia. El Instituto Nacional de Salud tiene en sus cuentas que 16.544 personas que trabajan en la salud enfrentando la pandemia y otros también se han contagiado del virus. De estas, según la información oficial, 93 han fallecido y 16.351 ya se recuperaron. Sin embargo, según la Organización Colegial de Enfermería y la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, las cuentas son distintas para ellos. Han contado 165 personas del sector salud que han fallecido víctimas de COVID-19 desde que empezó en Colombia esta pandemia, aquel 6 de marzo. Este acto simbólico se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá como una forma de recordar a todos esos héroes caídos en medio de la pandemia. Esto es lo que dice el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Germán Bayona. Esto fue un homenaje que le llamamos la silla de los ausentes. Es un homenaje a los 165 trabajadores de la salud que fallecieron durante esta pandemia y que fueron víctimas no solamente del COVID, sino de la desatención por parte del gobierno, por la falta de elementos de protección personal. Definitivamente muchas de estas muertes fueron evitables y este es nuestro homenaje. Cada una de estas sillas tiene el nombre de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestras familias. Y realmente están aquí también formando estas sillas un 010 en protesta al proyecto de ley 010 que tramita en el Senado, que pretende reformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero que en realidad empeora las falencias del sistema actual. Que estas vidas se pudieron salvar es el mensaje que quieren enviar quienes organizaron este evento de homenaje. Y además es una forma de expresar su inconformismo con el proyecto 010, que es el que el gobierno está impulsando como una reforma a la salud. Y además es el que el gobierno está impulsando como una reforma a la salud, que es el que el gobierno está impulsando como una reforma a la salud.